Bien, vayamos a esa ubicación, tenemos que ir a ver que nos cuentan o se que de los ríos subterráneos, bueno, hay que hablar creo con Esquizo Con Esquizo, creo que hay que hablar, ¿no? O con Mike Bueno, con uno de los dos vamos a hablar ahora, en cuanto lleguemos aquí Mike o Esquizo, yo creo que es con Esquizo, ¿no? ¿Con quién vamos a tener que hablar? Bueno, lo primero que se sabe hacer de día Cosa que, bueno, la apoyo, ¿eh? Apoyo esa idea Yo es con Mike He estado pensando sobre lo que dijiste, lo de hacer algo para cambiar las cosas, compensárselo al campamento Te escucho ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo Sí, puedo dedicarte un par de minutos ¿Qué le quiero enseñar? ¿Has estado en las cuevas, al norte del lago? Vale, vamos Vale, vamos Ojo Mike, cómo tira, ¿eh? Cómo tira el tío Míralo, míralo Tiene ritmo, ¿eh? Tiene ritmo No me dejas pintar Bueno, da igual Bueno, el padre se creía un geólogo El padre de este, ¿sabes? ¡Ojo! Ya está, ¿no? Tampoco... ¿Hay más? Hay otro nomás aquí Se quedan ahí atrapados en el fango, ¿eh? En el lodo Están las cuevas grandes que atraían turistas, como Metolius allá arriba, pero hay muchas más que agujerean toda esta zona Vale, vale, estamos llegando a la autopista, con cuidado Ojo, que iba a pasar algo Vale, cae en la horda Tío, es una maldita horda eso, ¿no? Madre mía Sigue los pasos a la horda Sí, sí, sí No, no, muy inteligente lo parece Joder Ojo, que... Son las sordas. Cada noche hay un flujo constante por la mega ascendente. Miles de engendros que siguen llegando al valle del Lost Lake, al norte de las cascadas. ¿Esto es el plan de California? La autopista está cerrada. Hace años que nadie ha ido al sur de paso a sentir. No está cerrada por las sordas. No está por los engendros. Bueno, lo que intento decir es que las sordas llegan cada noche sin que podamos hacer nada para evitarlo. ¡Madre mía, chaval! Bueno, aceptemos la sorda. En su día perdimos el mucho asumir con la planta. Deja pulsa. Está mal. De cada orda que pasa a dejarlos cerrados, no se separa y se desperdiga. Y así, de repente, engendros por todos lados. Hasta donde alcanza la vista. Quizás estén generando más engendros y estén llegando aquí. Están por aquí. Si no hacemos la forma de evitar que sigan viviendo, tal vez podamos avanzar algo. Diz mil dos. Claro, si cierras el paso... Claro. Vale, claro. La idea es cerrar el paso para que no entren más en esta zona y a partir de ahí limpiar todo lo que hay adentro. Sí. Pasan ahí todo el día, hibernando lo que coño hagan los putos engendros. ¿Y qué sugieres? ¿Que nosotros...? Sí. Que volemos esa cueva. Ponemos dinamita ahí, ahí y ahí. Y hacemos caer una montaña de piedras y sellamos esta mierda. Bien, atrapamos a unos cientos ahí dentro. ¿Y de qué nos sirve eso? No, no, no lo entiendes. Si sellamos esta cueva, quizás no tengan dónde dormir. Otra vez, este rastro de mierda y meados se quede seco y rancio y no vengan otros. Sí. Vale, me has convencido. Vale, venga, volvamos. Vale, la idea es buena. Está claro. Venga, sí, sí. Sí, vale. Escúchame, era uno negro. Uno de los que Nero usaba para volar por todos lados cuando empezó toda esta movida. ¿Y viste uno volando? Los seguí y le robé una de sus radios. He intentado localizarlos, ver si tienen una base aquí, suministros. Mierda, o sea, ver si los federales siguen vivos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo con los engendros. Los estudian. Tienen recursos para eso. Mientras nos morimos de hambre, luchando por sobrevivir. Los seguí hasta las cuevas de la gruta. ¿Sabes cuál es? Sí. Tenían sensores de movimiento que metían cuántos engendros usaban la cueva durante el día. Y el... Había miles. Dijeron que había por toda la cordillera de las cascadas, al sur de Crater Lake y al norte de Smith Rock. Usan los tubos de lava de las cuevas para hibernar. Si las volamos, menos de los que ocuparnos. Está bien pensado. La verdad, y es la única forma que se me ocurre a mí, es quitarme una guardada en medio. Tu idea tiene bastantes ventajas. Pero una tarea, como esa va a requerir mucha dinamita. ¿Tú necesitarías ayuda para hacer de Dos Lake un lugar más seguro? Esa es la forma. Vale. Mira. Tengo que hacer un par de cosas, ¿vale? Pero reúnete conmigo en el puente en dos minutos. Sé dónde podemos encontrarla. ¡Qué grande! Hostia, vamos a hacer esa misión ahora. Porque me apetece mucho, ¿eh? Tío, me ha metido todo el hype, ¿eh? Me ha metido todo el hype de coger y reventar la cueva esa. Vale. Como os digo, subterráneos, 87% de la misión. Campamento de Iron Mike sigue subiendo. Ganándose sustento, sube. ¿Vas a ir hasta aquí? ¿Para qué? ¿Aquí me está esperando Mike o aquí me está esperando Skizor? Bueno, no sé qué me está esperando aquí. La verdad es que no me ha quedado claro. Ah, no, Mike. A ver a dónde nos lleva. Ojo, Mike ahí con su moto, ¿eh? Tendrá años el tío, pero... Pero hace bien. Es un crack. Sí, de mercurio o algo. Eso es Zinabrio. Extrair el mercurio del Zinabrio. Esto no está en el saldo de aquí. Parle a minas de oro. El tal pedrón. Aplicito, es que exactamente el Zinabrio vale la más que... El Zinabrio. Para que funcione la mina. Hace falta de dinamita. Para expandir un grado, con los propios despejados de roncades. Y para tener dinamita, tienes que registrar el clave del condado. Y la ruedas de las chicas. Se despertó. Espera, ¿el jodgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? Joder, Mike. ¡Hostia puta! Me dijiste que... Me dijiste que jamás ibas a volver por allí. No sé. No me acuerdo. Estabas borracho. Fue cuando... Murió Ojo. Me dije, ¿por qué? ¡No! Vale, pero aquí tampoco hay que preocuparse tanto, porque yo ya hice limpieza aquí de nidos, ¿eh? No debería haber muchos aquí. A no ser que estén preparados por la misión. Ese sitio va a estar hasta arriba. No creo que sea una buena idea. Si este tiempo se mantiene, no se irá bien. Muy bien. ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal. Ahí es donde vamos. Aquí... Entiendo que es por la misión y todo eso, y que tendrás que poner enemigos. Pero yo aquí ya he quitado los nidos. No debería haber muchos. ¿Dónde está su cuerpo? Yo estoy siguiendo a este, pero... Oye, que hay engendros por aquí, ¿eh? No sé si son... ¿Han ganado esos renacuajos? Pero ahí... Oye, renacuajos. Oye, renacuajos. A ver qué hay aquí. O quién. ¿Qué? O quién. Madre mía. ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas... La munición se acabó. Los bandos acordaron una tregua. Una reunión. Aquí. Ah, sabíamos lo que iba a pasar. Lo sabíamos y estábamos preparados. La lucha... No duró mucho. Pero fue dura. Resulta que sí les quedaban balas y... Vaya. Puedes ver lo que hicieron. Como decía... Dos personas salieron vivas de aquí después de todo lo que ocurrió. Taker es la otra. Ojo. Y hay días... En los que deseo no haber sido una de ellas. Pues encajaría, ¿no? Que fue ese ataque. En el uniforme de chupatintas. Vea por la llave y larguémonos de aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quiénes fueron esas dos personas? Bueno, una es May. ¿Quién sabe quiénes han sacado ça en el país? ¿De qué creías que diera esto? ... No, 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 no. No, 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 no. Aquí está. No tengo ganas de estar escuchando a Mike con sus batallitas, eh. Mike, sí, pero tampoco te pasa. Tenemos mapas de todas las minas que muestran dónde guardaron la dinamita. Vale, vamos. Ojo. Sí. ¿Estás esperando a alguien más? No. ¿Te vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero las zanjaré si es necesario. Ojo que... ¿Pueden ser saqueadores? Sí, son saqueadores. No digo que no, pero te acuerdas de la última vez en la nez. Hostias. Uy. Tirito con el silenciador en la cabeza, eh. Vamos, Mike. Ojo, 3 en 3 en la cabeza, eh. Eh... Eso no es el de atrás. Ha hecha de bombero. Vale, voy a quitarme esto porque ya... Aquí iré silenciados. Se ha fallado, tío. Joder, ahora se lo he dado. Vale, vámonos. Eh... ¿De dónde salen tantos engendros, tío? Joder, estoy recargando el arma. ¡Hostias! Pero, tío... Muero, eh, muero. Iron Mike ha muerto. Tío, es que... ¿Por qué hay dos engendros? No debería haber, tío. Yo entiendo que esto es una misión, pero, tío, no sé. La podrías haber relacionado de alguna forma con los nidos que hay. Porque si yo he quitado todos los nidos de aquí... Pues no debería haber tantos engendros. No debería. Es que de aquí hay que irse a toda la hostia. Vámonos, vámonos, vámonos. No pares, no pares. Muertos. Muertos, y tú, suéltame. Hostia, no le he dado mal. Vamos, Mike. Mike. Mike, vamos. Vale. Hay que avanzar a toda hostia. Oye, ¿no teníais nada mejor que hacer vosotros, o qué? ¡Eh! ¿Verdad, viejo? Sí, viene de atrás. No tengo... No tengo el francotirador. Tío, ¿por qué se ha movido? Se ha movido a la mira... Vale, muerto el francotirador. Muerto. Tarda mucho en ajustarse del todo la mira esta. Mike, ¿te han dado? Mike, crack. Estoy matándolos yo a todos. Vale. Creo que están todos. ¡Qué desastre! Mike, vamos. Están todos. ¡O no dice, entera de que te juegas el cuello así! ¡Se va a cabrear! ¿Y cómo se va a enterar ella ante eso? Joder, estaba intentado sabotear la moto y el lomoto de Mike. Pues juro que estaba intentado sabotear la moto. Bueno, Mike. Eh... Vaya tela, eh. Vaya tela, Mike. Los saqueadores te los compro. La cantidad de gendros que había, no. Eso no te lo compro. Después le lo he limpiado yo esta zona. No. ¿Y eso? Hombre Hombre, no sé yo si son muy humanos los R.I.P. Los R.I.P. tienen unas movidas en la cabeza que no, están un poco tocados. Están un poco tocados, no sé yo. Son humanos, pero son humanos que están ya mal. Están ya bastante mal. Bueno, vale, volvimos al campamento, a ver qué pasa aquí. Supongo que estaremos un vistazo al mapa este con las minas. Bueno, así es como le gusta llamarme. Cree que voy a conseguir que acaben todos muertos. Y lo vas a hacer, Mike. Vas a hacer que mueran todos. Los engendros no van a durar para siempre. Y cuando se vayan vamos a necesitar a gente aquí que ayude a reconstruir. Oye, mira, de verdad. No me gustan ni Carlos, ni sus R.I.P., ni tampoco Taker, ni Copland, ni sus puñeteros conspiranoicos. De acuerdo, pero mira. Este es el tema, Dick. No voy a desviarme de mi camino para matar a ninguno. Ya he matado a suficientes. Esa tregua no me la creo. Los R.I.P. han acabado muertos y Carlos el último de ellos. El morir. Bueno, misión completa. ¿Me vas a cubrir? Pues, te he cubierto, sí. Aumentamos la confianza. Asociamos varias historias. ¿Te vamos a recompensar? Podemos fabricar señolos. ¿Vale? En el cumpleaños de Herodes. ¿Qué es esto? ¿De quién es esta misión? Deacon localiza un equipo de investigación de campo de Nero. Pues muy interesante. Eh, moto. Mi moto, por favor. Ya, ya. Solo sabemos todos. Bueno, no tiene nada pinta. Creo que llego. Espérate, 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 espérate. Aquí. Los caminos aquí dentro del campamento es que son un poco raros. No quedan muy claros. Ricky, ¿qué tal? Repóstame, anda. Bueno, ¿tienes algo? ¿Podemos poner algo? Es que seguimos a nivel 1. A nivel 1 creo que no tenía ninguna mejora más, ¿no? No. A nivel 1 yo creo que no tenía ninguna mejora. Pues, repóstame. Repóstame, por si acaso. Por si acaso. Eh, hay algo más cerca. Aquí hay un punto, pero... No sé hasta qué punto está más cerca. Sí, necesitas algo. Vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a salir por la zona del puente, ¿no? Yo de esta zona me la conozco. Venimos hasta aquí. Y... Aquí giramos a la izquierda. Para coger el puentecito. Vale. ¿Y por aquí qué nos vamos? Nos vamos al campamento de Iron Mike. Directos a... Primero a curarnos. No nos habíamos curado. Me vendría bien una mano. Nueva misión desbloqueada. Joder, justo acabo de salir de aquí, tío. Ya... Bucer, después nos pasaremos a echar un vistazo. Vale, Bucer. Crack. Dios. No se si lo recordáis. Y quitamos todos los nidos Bueno, Ricky En otro momento me cuentas ese encargo, ¿vale? Yo ahora voy a venir a hacer esta misión Lo dicho, hemos pasado por aquí Esta zona estaba plagada de gendros Ahora no había Ahora no había porque hemos pasado Porque ya lo quitamos en su momento ¿Qué vamos a hacer aquí? De noche Bueno, las famosas balizas Efectivamente, por eso estás aquí Vale, tengo que colocar un rastreador ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que llegar hasta allí Voy a esperar un momento Vamos a distraer a este por aquí Hostias Es que había visto el cubo y he dicho Me meto adentro y me escondo Ah, lo había visto claro, eh Para meterme en el cubo Vamos a ver donde me ponen ahora Después de soltar la baliza El GPS La baliza de seguimiento A ver, me pones aquí Oye, ¿por qué no marca a veces, tío? Es que no entiendo por qué a veces no marca Si me meto por aquí atrás Ojo No lo sabemos Porque los construyen solo en Bueno, edificios Estructuras, campañas Pero parece así Tenemos una negocia Quiero decir A los que nos construyen De los animales salvajes El árbol Sobre el bosque Sobre el casero Pero, ¿y este por qué viene? Civil No voy a pedírselo otra vez ¿Me ha escuchado salir de adentro o qué? Bueno, vale Habíamos llegado ya Joder, es que estás en una zona Con poco sitio para ocultarme realmente Muy poco sitio para ocultarme A ver dónde querían que me metiese Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad